Muchas bendiciones para todos y bienvenidos a este subprograma Comienza el Día. Hoy tenemos un sinfín de invitados que van a edificar tu vida y sobre todo un consejo de parte del Señor que sé que te va a animar a seguir hacia adelante. Así que no te muevas de ahí. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Comienza el Día en Bendición. ¿Sabes? La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 1 de Evangelios según San Juan uno de los evangelios que todos debemos procurar leer con calma, despacito, disfrutando, recibiendo porque hay tanto, tanto que aprender y en un mundo donde hay tanta, digamos, tanta ignorancia, tanta necesidad de Dios, pues ¿cómo podemos satisfacer esa necesidad si no buscamos la fuente de la sabiduría que es la palabra de Dios? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es la palabra misma. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice la palabra en el verso 9. Escuche bien, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdad más grande y más bella que usted pueda recibir. Todo se estriba en que usted pueda creer y reconocer que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Permite que esa luz que vino al mundo y alumbró a la humanidad todavía sigue vigente y pueda alumbrar tu vida para que ya no andes en oscuridad. La palabra oscuridad en las escrituras habla de ignorancia, enajenados, ajenos. Dios quiere bendecir tu vida hoy. Gracias. Viaje a Israel y Turquía con la pastora Wanda Rolón y el doctor Magdiel Narváez, Miki Mulero y Nimsi López. Desde el 7 al 19 de noviembre del 2021, será una experiencia inolvidable caminar por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús. Visitando Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Monte de los Olivos, Belén, Museo de Israel, Monte Sion y en Turquía, Istambul, diferentes mezquitas, museos históricos, majestuosos palacios y el Gran Bazar. La excursión incluye boletos aéreos, hoteles, todos los traslados, todas las excursiones según el programa, desayunos, almuerzos y cenas en Israel y en Turquía. Llama ahora y separa tu espacio a Pronto Travel, 787-607-5863 o al 787-798-6455. Continuamos en esta hermosa mañana disfrutando del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y por qué lo sabemos, pastora? Bueno, porque nos dio un nuevo día, pudimos abrir nuestros ojos ante un nuevo día y realmente hay que ser agradecidos a Dios. ¿Cuántas personas hoy no pudieron admirar la belleza de un nuevo día? No importa lo que dejaste atrás, nunca será una opción ni el suicidio ni la muerte. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene una salida a todas las cosas. Y cuando hay problema, el problema yo aprendí en la escuela mientras hacíamos nuestras tareas de matemáticas, que no nos gustaban mucho, yo estoy segura sobre todas las nenas, no nos gustaban mucho. Hoy día ha cambiado, hay muchas niñas estudiando ciencia y otras están estudiando ingeniería, que requieren mucho de la matemática. Pero en aquella época, cuando los maestros ponían el problema en el pizarrón, decían, bueno, si es un problema es porque es igual a una solución. Y he tomado eso como un estilo de vida. No importa lo que se levante, Dios siempre va a tener la salida a toda situación. Así que no se desespere, sino aprende a esperar en el Señor. Y hoy tengo a bien tener una ministra de adoración que viene de lejanas tierras, de Tampa Bay, en la Florida. Ella viene de la Iglesia de Dios Pentecostal y pertenece también al Ministerio de Worship, de adoración. Estuvo con nosotros en entrevista del año pasado, pero como lo prometí desde el deuda, en aquella ocasión no había todavía el proyecto. Ahora está en Puerto Rico y viene a presentarnos su nuevo sencillo titulado Estoy de pie. Bien, mire qué cosa, muy a tono con lo que acabo de hablarles. Agradezco a mi amigo Zapata, Dios te bendiga, que siempre nos refiere estos ministros para que no solamente ellos puedan exponer su talento, sino que nos puedan bendecir con lo que Dios ha puesto en ellos. Y está en celebración doble, ya que hoy se enteró, se enteró esta semana, que no solamente ha dado a luz un nuevo sencillo, sino que está embarazada. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Así que, ¿cómo estás? Damaris Torre con nosotros. Te bendigo, Damaris. Amén, amén. Un placer el poder estar contigo en esta hora aquí. Gracias por esta hermosa oportunidad. Y nos sentimos sumamente contentos, ¿verdad? Como acabas de decir, hemos sido, ¿verdad?, arropados de tantas noticias positivas y tantas noticias que nos hacen sentir felices. Y una vez más, pues, gracias por esta hermosa oportunidad. ¿No has tenido hijos? Sí, tengo ya una nena, tiene 12 años. ¡Oh, guau! Después de 12 años. Sí. ¡Qué bendición! Así que papá tiene que estar regocijado. Ah, usted sabe. Y mamá ni hablar, toda la familia en general. Así es. ¡Qué bueno! Pues nos gozamos con tu nueva bendición de poder ser mamá, porque es un privilegio tener hijos. Amén, claro que sí. Es un regalo de Dios. Claro que sí. Y estoy de pie. ¿En qué se basa? ¿Tú escribiste esta canción o la escribieron para ti? Sí, este tema fue trabajado con la ayuda, ¿verdad?, de nuestro gran amigo Isaac Manzanillo. ¡Oh, gran amigo! Sí, fue un tema que cuando nosotros recibimos la parte de él en nuestras manos, yo dije, guau, definitivamente es un tema que sabíamos que iba a ser de gran impacto a las vidas y de gran administración. Y tuvimos la colaboración juntamente con él en este tema, pudimos trabajar juntos. Y cuando recibimos el trabajo final, dijimos, guau, definitivamente sabemos que es un tema que va a administrar mucho a cada vida que lo reciba. Y fue una producción que se trabajó ya en el año 2019, en el año 2020, ¿verdad? Pues la lanzamos en el mes de marzo. Y cuando vimos todo lo que estaba sucediendo con toda esta situación de la pandemia, dijimos, definitivamente este tema tenía que estar incluido en esta producción musical. porque todo esto de, ¿verdad?, lo que hemos vivido son cosas que no sabíamos. Y estar de pie todavía. Y declarar que estamos de pie en medio de todo lo que estamos atravesando, para Dios no hay casualidades. Definitivamente, Damaris, te felicito. Entonces, estás presentando el sencillo, pero ya el disco completo está hecho. Sí, este tema está incluido en nuestra segunda producción musical y es un tema, como te dije anteriormente, declarar que estamos de pie en medio de todo lo que estamos viviendo. Qué bello. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida específicamente que tú puedas compartir de manera breve con ese público que esta mañana se levantó y está esperando una palabra, un testimonio, una noticia? Porque las noticias a veces nos abruman. Las noticias de las que pasan en el diario vivir y no son muchas veces alentadoras. Así es. Entonces, por eso yo le exhorto siempre a las personas que vean este programa todas las mañanas y ahora están en sintonía. Gracias a ustedes que están aquí. Sí, porque aquí pretendemos precisamente levantarle el ánimo y que sean prisioneros de esperanza, como dice Zacarías. Que seamos prisioneros de esperanza, de que alguien que tiene esperanza sabe que no importa lo que esté viviendo ahora, algo bueno va a pasar. Así es. Y si nosotras estamos aquí testificando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es porque hemos creído y declarado que lo que está escrito en su palabra no es para ciertas personas nada más. Es para todos nosotros, los que atravesamos por pruebas y por dificultades, pero en medio de esta confiamos y declaramos que Dios está con nosotros y tal vez a pasos más adelante veremos nuestra victoria. Y eso es lo que queremos traer con este tema, que estamos de pie, no importando lo que nosotros vivamos, no importando lo que nuestros ojos humanos puedan ver. Nosotros confiamos en esa palabra de que Dios está con nosotros y en su palabra dice, alzaré mis ojos a los montes porque de ahí es que viene mi socorro. Qué lindo. Y tú naciste en la iglesia, tú te criaste en la iglesia, tú conociste al Señor después, ¿cómo fue eso? Fuimos criados en el Evangelio, así que no hemos tenido esa necesidad de experimentar lo que hay en el mundo porque Dios ha sido tan y tan bueno con nosotros que aunque tal vez hemos pasado por pruebas y dificultades, aún en medio de estas hemos visto la mano de Dios socorrernos y levantarnos y ser nuestra fortaleza. Pues te felicito Damari, quisiera saber dónde la gente te puede contactar, en qué plataformas está tu música, si ya está en todas las plataformas digitales o en las librerías disponibles. Sí, nos pueden conseguir por el número de teléfono 787-367-1321 y pueden contactarnos también por todas las redes sociales como Damaris Torres Martínez y también nuestra música por todas las plataformas también digitales. Todas las plataformas conocidas, el proyecto en completo se llama Anhelamos tu presencia. Correcto, porque a veces tenemos el proyecto, aunque ahí estamos promocionando este sencillo, estoy de pie, no es menos cierto que el proyecto como en su totalidad se llama Anhelamos tu presencia. ¿Cuánto hace que te radicaste allá en Tampa? Guau, vamos para 7 años. Guau, ¿te parece, te gusta? Me gusta, pero siempre extrañamos la isla. ¡Ay, qué bueno escuchar eso! Recibir ese calorcito en estos días nos hace sentir tan emocionados y extrañamos siempre nuestra isla, pero estamos allá, ¿verdad? Haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado hacer y hay que ser obedientes. Bueno, pues te felicitamos una vez más. Damaris Torres Martínez, en las plataformas, las redes sociales, se pueden contactar con ella. También toda su música la pueden conseguir a través de las diferentes también plataformas y a través del Facebook, Instagram, es Damaris Torres Music. Damaris Torres Music. Damaris, bueno, ¿y qué es eso? Damaris, Damaris Torres Music. Bueno, muchas bendiciones, vamos a escuchar. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? Estoy de pie. Pues claro, estamos de pie, no importa qué, contra viento y marea en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, gracias. Adelante. He pasado por el valle de la muerte y del dolor He llorado como un niño en mi desesperación Pero nunca he perdido mi confianza en ti, mi Salvador Yo he visto la miseria asomarse por mi hogar Y a la duda acercarse para hacerme desmayar Pero nunca me has dejado, mi Señor Permaneces siempre fiel dándome consolación No dejaré de creerte Aunque mis huesos se secaran y mi piel se destruyera No dejaré de creerte Mi sustento, ayuda y protección Si estoy de pie No es por mis fuerzas, es porque tengo tu gracia No es por mis logros, es que tengo en ti confianza Si estoy de pie Todo lo debo a ti, mi amado Salvador Si estoy de pie No es por la fama, ni tampoco el dinero Es porque tengo un Dios que es fiel y verdadero Si estoy de pie Todo lo debo a ti Estoy de pie Estoy de pie Tú me guiarás Si estoy de pie Todo lo debo a ti, Señor Debo a ti, Señor No es por mis logros, es que tengo en ti confianza Confianza Si estoy de pie Todo lo debo a ti Todo lo debo a ti, mi amado Salvador Si estoy de pie No es por la fama, ni tampoco el dinero Es porque tengo un Dios que es fiel y verdadero Si estoy de pie Todo lo debo a ti Estoy de pie 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 Oh, oh, oh Cap 2021 9, 10 y 11 de julio En la Iglesia La Senda Antigua En la palabra La apóstol Wanda Rolón Esta vasija de barro Está limpia por la sangre del Cordero Y ha hecho, acepto Aleluya Que el Espíritu Santo more en mí El pastor Juan Carlos Harrigan De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo a que Para que todo aquel que en él cree No sé qué No se pierda Mantenga vida eterna Y el pastor David Escarpeta Cuídate de no olvidarte de Dios Cerca tu territorio Guarda tu corazón Que tu primera atención sea En no olvidarte de Jehová Tu Dios Información 730-5880 O alaba.org Facebook o Instagram Apóstol Wanda Rolón Cap 2021 9, 10 y 11 de julio En la Iglesia La Senda Antigua En la palabra La apóstol Wanda Rolón Esta vasija de barro Está limpia por la sangre del Cordero Y ha hecho, acepto Aleluya Que el Espíritu Santo more en mí El pastor Juan Carlos Harrigan De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo a que Para que todo aquel que en él cree No sé qué No se pierda Mantenga vida eterna Y el pastor David Escarpeta Cuídate de no olvidarte de Dios Cerca a tu territorio Guarda tu corazón Que tu primera atención sea En no olvidarte de Jehová Tu Dios Información 730-5880 O alaba.org Facebook o Instagram Apóstol Wanda Rolón Bueno y continuamos aquí Disfrutando de una mañana maravillosa Y un programa muy especial De Comienza el Día En esta oportunidad Quiero presentar a un joven Llamado Dani Marín Él es autor Es ingeniero de sistemas Autor conferencista Que dibuja Y con su método Hace ver Cómo crecer la ayuda A todos los que quieren vivir De forma intencional Y pensar y actuar Y visualmente Porque lo van a ver Su mensaje Ha llegado a miles de personas A través de las redes sociales Y sus colaboradores En medios nacionales En Puerto Rico E internacionales Como Atlanta Y Miami Nos comparte más Sobre su libro Que lleva como título Dibuja tu fe Qué hermoso Entender Retener Y vivir la palabra De manera visual Aunque no sepas dibujar Eres capaz de hacerlo Muy bien Así que para mí es un honor Tener vía Zoom A el que ministra Dibuja tu fe Punto com A Dani Marín Bienvenido Dani Hola pastora Qué bueno saludarle Me alegra mucho estar aquí Qué bueno Y a mí me alegra mucho Tenerte Y conocer de tu arte Y este proyecto De Dibuja tu fe Qué título más sugestivo ¿Verdad? Porque estás invitando A todo el mundo A dibujar Y yo te digo Que yo lo que sé hacer Es una flor de Una ¿Cómo le llaman? A la flor de la Navidad A la La Pascua A la Pascua Y la aprendí a dibujar Muy bien Pero eso es todo Lo que sé hacer Ay la carita de Bozo Porque cuando era El otro día Niña Niña Salía en la televisión Bozo Y cómo se hacía su carita Y eso nunca se me olvidó Así que Eso son ¿Verdad? No es un arte que tengo Pero creo que puedo mejorar Porque tú me estás explicando Cuéntame Qué es eso de Dibuja tu fe Yo creo que ya tienen más Que muchos de nosotros Cuando empezamos a hacer esto Y los que acceden al libro La realidad es Que Dibuja tu fe Como libro Y como técnica Responde a dos cosas Primero Ya hay una corriente Una ola De algo que se llama Bible Journal Que está apoderándose De muchos grupos pequeños Sobre todo Y en las librerías Y es la idea De reaccionar a la palabra O el estudio de la palabra A nuestro tiempo devocional De manera visual Respondiendo visualmente Y es una respuesta Al Por lo menos en mi caso La razón por la que escribo el libro Fue una respuesta A mi deseo De crecer más en la palabra De conocer más La Biblia Pero Por la manera típica Que me enseñaron Que es como Abre la Biblia Empieza en Génesis Me quedaba dormido No pasaba de capítulo 3 Entonces Por muchos años Se me hacía Bien cuesta arriba Entender lo que estaba leyendo Mantenerme enfocado En lo que estaba leyendo Y Eso No sería mucho problema Usualmente cuando eso ocurre Con cualquier otro libro Pues yo lo descarto Y sigo caminando Pero con la Biblia En mi corazón Trago esta idea De que No soy lo suficientemente espiritual No soy incluso Lo suficientemente digno Para quizás Pues crecer más Y conocer más de Dios Y de Jesús Y del Espíritu Santo Y ahí es que está Una situación fuerte Y como que De momento de sentirte descartado En el camino Que se supone que te dé vida Fue bastante doloroso Y no fue hasta que Empecé a hacer Mis garabatos Y mis dibujos Y mis trazos En una Biblia Que compré Que tenía espacio Adicional Además del contenido Que me di cuenta Que cuando Hacía un dibujo Hacía una palabra Que consta Que la primera me quedó Horrible 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 Que todavía Incluso se me Usó un marcador Que no era Y se me pasaron Todas las páginas Dañé como libro De filipenses Completo Y entonces Pero sin embargo Me molesté Lo encerré Lo guardé En una gaveta Pero ese pasaje Nunca se me olvidó Que es cuando Pablo Decía que él Siguiera mirando Hacia adelante Y no miraba Hacia atrás En el llamado Que yo le hizo Y nunca se me olvidaba Y nunca se me olvidaba Dondequiera que me paraba Por dos meses Se diera eso En mi mente No miras hacia atrás No miras hacia atrás Y sigue caminando Y fue interesante Porque de momento De nunca retener Lo que leía De quedarme Dormido Cuando lo leía A de momento No se me olvidara Lo que leí recientemente Incluso dos meses después Sabía que había algo Bien poderoso Detrás de dibujar Así que yo me di a la tarea De conocer más De por qué El de dibujar Es tan importante O el dibujar Ayuda tanto Y de ahí es que nace Dibuja tu fe ¿Por qué es importante dibujar? Aunque usted no sea artista Aunque Disney nunca lo contrate Para hacer una película Aunque lo que sepa hacer Es una pascua O un muñequito de palitos Es más que suficiente Para aprovechar los beneficios Que produce en nuestra mente Y en nuestro corazón El poner lápiz sobre papel Cuando estudiamos la palabra Y de ahí es que sale El libro Y la idea de dibujar tu fe Impresionante De hecho ya lo tengo en mis manos Y me encanta Porque se ve bien divertido Se ve bien ameno Este Creo que eres muy creativo Porque definitivamente A nosotros Nos han enseñado Que solamente un por ciento Se queda de los que escuchamos Pero lo que vemos Tiene un por ciento Muchísimo más alto Dicen que un 60 Un 70 por ciento De lo que vemos Lo que es la imagen Se queda con nosotros No lo que escuchamos Aunque la fe viene por el oír No es menos cierto Que el oír la palabra Nos va a proyectar imágenes Yo creo que esto es lo que tú estás Explicando básicamente Definitivamente Incluso también En el libro de Habacuc Dios le instruye a Habacuc Que escriba Y trace O marque O raye en tablas Lo que Dios le estaba hablando Escribe la visión Escribe la visión Y Isaías le pide Dice lo mismo Jesús escribiendo Sobre la arena Y eso El interesante de la historia De Jesús la arena Me gusta Porque aunque no especifica Que es lo que dice O que es lo que se está dibujando Se estaba escribiendo Cada cual tiene Diferentes teorías Pero es lo que logró hacer Logró calmar El ruido Que había a su alrededor Logró calmar El alboroto De la multitud Lo suficiente Para que La voz Y la sabiduría De Jesús Pudiese Ser escuchada Y yo pienso Que nosotros Cuando entramos a la Biblia Entramos con un sinnúmero De voces Y ruido A nuestros alrededores No estoy hablando De ruido literal Estoy hablando De ruido De nuestras expectativas De nuestras preguntas De nuestro clamor De nuestras necesidades Y hay veces Que leer solamente Escanear con nuestros ojos No es suficiente Porque a veces Nuestro ruido En nuestro corazón Es más alto De lo que la Biblia Nos quiere decir Pero de momento Cuando llego a una pausa Y me pongo a escribir Y trazar Lo que estoy entendiendo O lo que no estoy entendiendo Mis preguntas Mi reacción Allí El ruido Y eso ha sido Mi experiencia En nuestra mente Disminuye Como ocurrió En el episodio De Jesús escribiendo En la arena Y la sabiduría Y el amor Y la voz de Dios A través de su palabra Se hace más evidente Y se hace más clara En nuestro corazón Y yo pienso que Aunque En la Biblia Vemos esos episodios Que puede ser Bien efectivo De escribir Lo que Dios Nos está hablando En la Biblia Pero me parece Que se combinan Ambas cosas O sea Ambas cosas Trabajan en conjunto Creo que Eres un gran recurso Mientras te escucho Para una juventud Que quizás no encuentra Cómo conectarse Plenamente Con la palabra Como te pasaba a ti Empezabas a leer Y te quedabas dormido Entonces creaste Otra forma De poder Conectar Con lo que Dios quiere Con lo que Dios dice Y a la misma vez Expresarlo a otros Yo te felicito Porque todos podemos Estudiar la Biblia De una forma creativa Esto dice tú La contraportada Y el libro Ya está disponible ¿Dónde, Dani? Está libre Bueno, está disponible A nivel interno Entonces en su país Busqué su librería Cristina más cercana Y va a estar disponible Ya está distribuido Está disponible Completamente, sí Y entonces puede Llego hasta Japón Me puede crear eso El libro Y entonces Pero lo han traducido No, personas latinoamericanas Latinas que vivan en Japón Ah, bueno, sí, claro Y me han enseñado Un latino En cualquier parte del mundo Sobre todo un boricua Acá entre nosotros Correcto En todos lados También puede conseguirlo En dibujatufe.com Particularmente Si usted tiene una dirección De Puerto Rico De Estados Unidos Cuando usted haga su orden A través de dibujatufe.com Yo lo voy a firmar Al momento Y se lo voy a enviar Con contenido adicional Para que tenga Un poquito más De parte de mí Bueno, siendo ingeniero De sistemas No digo yo Puedes casi llegar A la casa Por ahí, qué sé yo Te felicito Te felicito Porque de verdad Que esta generación Tiene una forma Muy, muy, muy creativa De hacer las cosas Y voy Quiero recomendar Lo que estoy viendo Me encanta Lo voy a leer Y te voy a invitar Para que nos vengas Administrar a nuestros jóvenes Me pareció verte ahí Con la juventud Este Porque es que Necesitamos De alguna manera Utilizar Todo lo que Dios Nos ha dado Que es el poder creativo Para poder Nosotros Dejarles saber Del amor de Dios Dios no está encajonado En un sistema Aunque tú seas Ingeniero de sistemas Es con este Hay muchos Pero Dios quiere alcanzar Con todo su amor Claro que sí Te felicito Bueno el teléfono De Dinos tu número Y tu página Específicamente Para que la gente Te pueda contactar Bueno la mejor manera De contactarme Aparte de Dibujatufe.com También a través De mi página De Instagram El Dani Marín Lo puede con una N Ahí me envió un mensaje Y es la manera Más inmediata Y accesible De 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 conseguirme Perfecto Me parece excelente Dani Marín Recuerde Con dos Y de punto Al final De Dani Y Marín Bueno pues Gracias Dani Éxito en todo Y gracias por este regalo Excelente Te felicito Un abrazo a todos Amén Bendiciones Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón O en Facebook Dale like A Apóstol Wanda Rolón Y comienza el día Con mensajes positivos Llenos de la bendición De Dios Anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia Anhelamos sentirte hoy Señor Señor Anhelamos tu lluvia Que se derrame En cada corazón Llénamos tu presencia Llénamos tu presencia Llénamos tu presencia Con tu presencia Ven Llénanos 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 Hoy Llénanos Llénanos Hoy Llénanos Llénanos En cada día Llénanos Llénanos Si Amén Llénanos 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 Señor, queremos que nos llenes Señor, llénanos, llénanos de tu presencia Señor, queremos más de ti. Ven desciende aquí Señor, ven desciende aquí Señor, anhelamos sentir de tu fuego, ven desciende aquí Señor, 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 ven desciende aquí Señor Amor, anhelamos tu gloria en nuestro corazón, queremos que nos llene Señor de tu presencia, llénanos, llénanos. ¡Gracias! 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 El programa incluye boletos aéreos, hoteles, todos los traslados, todas las excursiones, según el programa, desayunos, almuerzos y cenas en Israel y en Turquía. Llama ahora y separa tu espacio. A pronto travel. 787-607-5863 o al 787-798-6455. Cap 2021, 9, 10 y 11 de julio, en la Iglesia La Senda Antigua, en la palabra, la apóstol Wanda Rolón. Esta vasija de barro está limpia por la sangre del Cordero y ha hecho acepto. ¡Aleluya! Que el Espíritu Santo more en mí. El pastor Juan Carlos Harrigan. De tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo aquel, para que todo aquel que en él cree, no sé qué, no se pierda, mantenga vida eterna. Y el pastor David Escarpeta. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cerca a tu territorio, guarda tu corazón, que tu primera atención sea en no olvidarte de Jehová tu Dios. Información, 730-5880 o alaba.org. Facebook o Instagram, apóstol Wanda Rolón. Bueno, mis amados, llegó el momento esperado por todos y es que vamos a pasar nuestras cámaras al Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la senda antigua donde hay una poderosa palabra para ti. Y el tema de mi mensaje hoy es, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Yo creo que hay de todo ahí, si le gusta en azul, en amarillo, en rosita. Para el que cree, todo es posible. Y me remonto a la escena trágica que se dio en el capítulo 9 de Marcos, que toqué algo el miércoles pasado. Donde Jesús recibe la queja de un padre que le dice, llevé a mi hijo, a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Entonces, el verso 19 del capítulo 9 de Marcos dice, y respondió, él les dijo, oh generación incrédula. Hermano, subraye la palabra incrédula, porque ahí es que está el problema. Y luego dice, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo los voy a soportar, tráiganme al muchacho. Y cuando le trajeron, ahí dice todo lo que pasó, el verso 21. Jesús le pregunta, ¿cuánto hace que él está así? Y él le dijo, desde niño, o sea, una tragedia la que vivía aquel padre. Pero yo imagino que cuando él comenzó a escuchar lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio. No me imagino usted, asevero que eso es, porque desde niño no había podido nadie ayudarlo. Y él escucha que Jesús sana, liberta, restaura, le da vista a los ciegos, está haciendo cosas tremendas. Le llamaban el milagrero del momento. Oiga, eso era grande. Y viene y se une y trae su hijo a los que acompañan al que hace milagro. Que se supone que si acompañan al que hace milagro, ¿qué pasa? Ellos también debían hacer milagros. El que tenga oídos para oír en esta mañana, escucha lo que el Espíritu Santo le dice. Pero la tragedia mayor es que se la llevan a los que se supone que hagan lo mismo que hace el maestro. Porque es maestro y es los discípulos. Y no pasa nada. Jesús se da cuenta que está agobiado, que está estresado, un hombre que está sufriendo. Y el verso 22 habla de una esperanza que tenía allí. Porque se decepcionó con los discípulos. Y miren lo que expresa. Esto me tocó muy fuerte en miércoles, pero no pude desarrollar. Dice, y muchas veces le echan el fuego dando una descripción de lo que pasaba con el muchacho. Cuando le sobrevenía esta situación. Y lo tiraba al fuego, lo tiraba en el agua para matarle. Pero entonces la expresión es, pero si puedes. Tome nota. Si puedes. Él sabía que él tenía alguna facultad. Pero entra la duda por lo que pasó con los discípulos. Mire qué importancia tiene lo que tú y yo modelamos al mundo. Porque a Dios no lo ven. A Jesús no lo ven. Pero te ven a ti. Entonces, le dice al maestro. Si puedes hacer algo. Hermano, eso es como bien triste. Pero también las palabras que siguen a esta expresión. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Es como un grito de auxilio. Pero me toca más de cerca todavía. Jesús usando sus propias palabras. Jesús utilizando esa frase que da el hombre. El padre de este muchacho. Que algunos le llaman lunático. Otros le llaman loco. Yo llamo enfermo, deprimido, oprimido por el infierno. Usando esa misma expresión. Le dice Jesús al padre. Si puedes creer. Ajá. Si yo puedo hacer milagro. Ah, te tengo una noticia. Si tú puedes creer. Wow. Y luego le dice. Si tú eres capaz. Si tú puedes creer. Está la frase que hoy ocupa el tema de nuestro mensaje. Si puedes creer al que cree. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Al que cree todo es posible. Te lo digo a ti que estás en la casa. A ti que estás en la prisión. A ti que estás en el hospital. A ti que estás postrado. No importa tu situación. Si estás por la radio. Detén tu momento. Escucha este mensaje. Y luego continúas tu marcha. No habrá nada más importante que lo que hoy Dios tiene que hablar a tu vida. Jesús le dijo. Si puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. ¿Qué es todo? Todo. Todo es posible. El hombre se da cuenta. Y esto me toca profundamente. El hombre se da cuenta que él tiene una crisis de fe. Por los años desde chiquito el nene con problemas. Con los años que había quizá ido a cuantos médicos y no logró nada. Tiene una crisis de fe y la reconoce. Tiene una crisis para creer y la reconoce. Tiene una crisis porque ha sido decepcionado por los hombres. Esto está pasando en este tiempo. Mucha gente está decepcionada de los demás. De los gobiernos. De la gente. De las instituciones. Y aún por qué no. De muchas iglesias. Lamentablemente. Pero yo no te vengo a hablar ni de iglesia. Ni de gobierno. Ni de hombre. Yo te vengo a hablar del rey de reyes. Del señor de los señores. Yo te vengo a hablar de Jesucristo. El que único que dijo. Aleluya. Que si podía creer. Y yo si creo en esta mañana. Y yo creo por ti. Y yo creo por mi país. Y yo creo porque cosas mayores hará el señor. Le dice el hombre. E inmediatamente el padre del muchacho. Se da cuenta. Que está ante la solución de su problema de vida. Oh gloria. Está delante del único que puede resolverle. Una situación que le aqueja de por vida. No puede pasar por alto ese momento. No puede pasar por alto esa oportunidad. Tú tampoco la debes pasar por alto. Shekababá. Shekababá. Tenemos que aprender a humillarnos. Cuando hay que humillarse. A reconocer. Cuando tenemos una dependencia de Dios. Tenemos que abrir la boca. Y decir verdaderamente. Yo no puedo sin ti. El hombre se da cuenta. Que ha sido demasiados años de dolor. De ver el fruto de su amor. Su hijo. Y clama. Primero le vino con una actitud. Bueno. Si puede. Después cambia la tónica. Porque Jesús le da. Que palabras. Que profundizan el alma y el corazón. Bueno. Si tú puedes creer. A lo mejor yo te osano. No, no. Si tú puedes creer. Al que cree. Todo. Es posible. Lucy. Todo. Y te dije que todo. Te dije que todo. Te dije que todo. Te dije que todo. Yo vengo a decirte en esta. Sacudirte. Porque están pasando muchas cosas en el mundo. Y la iglesia en verdad. Acelerar. Muchos están así. Pues yo te vengo a decir que se acabó. Sacúdete de eso. Porque Dios está a punto de hacer cosas. Que el ojo no vio. Ni oído. Escuchó. Ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas. Para los que hemos creído. Aleluya. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Salte de esa. De esa conformidad. Salte de esa cola. De la gente que no sabe para dónde va. No. Ninguna guagua me va a llevar a cualquier sitio. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé a quién he creído. Yo sé con quién camino. Aleluya. Borra vaca basanda. Se lo dije. El hombre le cambió su forma de dirigirse al Señor. Creo. Yo creo. O sea lo que tú me dices yo lo creo. Pero ayuda mi incredulidad. El peligro no es que nos falte a veces la fe. El peligro es no pedirle a Dios ayúdame. Ayúdame a creer. Ayúdame a firmar mi vida. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que todo aquel que a él se llega tiene que creer que él está ahí. Que él es galardonador de los que lo buscan. Nosotros tenemos continuamente crisis de fe. Y está bien. Pero qué bueno es acudir a la fuente. Acudir a la fuente. Acudir al Señor. Y decirle Señor ayúdame. Ayúdame. El Señor no rechazó a este hombre. El Señor no lo atacó. El Señor no habló mal de él. El Señor se gozó. ¿Tú sabes por qué? Porque fue honesto. Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. No que disimulen en espíritu y en verdad. Se acabó el tiempo del disimulo. ¿Tú sabes por qué? Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Pero no a Dios. Y tú vas a comer del fruto de tus labios. Y tú vas a comer del fruto de tu vida. Y cuando tú te afirmas en el Señor. Y cuando tú vives para Dios. El Señor está llamado a respaldar lo que tú crees. Está llamado a empujarte. Está llamado a ayudarte a bendecirte. No se trata de que seas perfecto. Pero se trata de que seas sincero. Yo no me canso de repetir esas palabras desde que me convertí. Porque yo ni en sueño he sido perfecta. Pero ¿sabes qué? Yo amo a Dios con todo mi corazón. La gente está bien equivocadita por ahí. Y dice. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo. Creo. ¿Alguien puede decir conmigo? Creo. ¿Otra vez? Creo. Ay, ay, ay. Padre, aquí sí están los que creen. Creo. Aleluya. Y luego le dice. Ayuda a mi incredulidad. Así que después todos sabemos que el Señor lo sanó. Pastor, ¿y eso es todo? No, no. Ahora es que voy. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 8. Le voy a presentar varios escenarios. Ahí hay un hombre que casi no cree. Pero ya usted sabe. Dios se glorificó. En Lucas capítulo 8 hay otro escenario. Precioso. Precioso. Y es un principal de la sinagoga. Capítulo 8. Verso 41. Verso 40. Cuando volvió Jesús le recibió multitud con gozo porque todos lo esperaban. Él se queda donde él es celebrado. No donde él es tolerado. Alaba. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo. Que era principal de la sinagoga. Y postrándose. Mire hermano. Vea la posición. De un hombre de autoridad. Que se lanza al piso y se arrodilla. Porque cuando uno necesita. Aleluya. Uno tiene que sacar el título. Sacar el orgullo. Sacar la vanidad. Y decirle. Te necesito Señor. Y Dios. Dice la palabra. Que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón. El secreto está ahí. Y porque Dios bendice a aquel. Y porque Dios bendice al otro. Ay hermano. Porque vive. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios lo bendice. Y Dios lo exalta. Y Dios lo da a conocer. Y Dios lo promueve. Y después la gente dice. Ah pero yo me lo merecía. No, no. Tenga cuidado. Ninguno merecíamos nada. Pero Jesucristo. Con su amor. Su misericordia. Nos los ha dado todo. Aleluya. Dice la Biblia. Que se postró. Y le rogó. Porque tenía una hija única. Una belleza. Una niña. De 12 años. Que se estaba muriendo. Dice el texto bíblico. Se estaba muriendo. Había tanta gente allí. Aquel hombre. Tenía que hacer la diferencia. Se tiró al piso. Haz la diferencia. Haz la diferencia. Haz la diferencia. No le mando una tarjetita. Haz la diferencia. Allí había una multitud apretando. Esperando al Señor. Y este hombre que tenía una vestimenta. Tenía un título. Tenía un reconocimiento. Tenía. Él era un principal de la sinagoga. Entonces este hombre se tira al piso. Pero ¿y qué es eso? Aleluya. Se tiró al piso. Dice la escritura. Gloria a Dios. Y ahí se le enfrentó. Ahí de momento aparece la mujer de flujo de sangre. Que es otra historia. Que esa no la voy a tocar hoy. Pero me da. Me doy cuenta. Queridos hermanos. Que cuando este hombre está allí postrado y Jesús dice. Pues vamos para allá. Él lo que quería era que entrara a su casa. Mira lo que le dice. Este hombre. Mira lo que dice. Verso 41. Postrándose a los pies de Jesús. La fe de Jairo era. La fe de Jairo era. Porque no le daba. Esa era su fe. No tenía otra. Si él va a mi casa. Mi hija se va a sanar. Si él va a mi casa. Si él va a mi casa. Si él va a mi casa. Mi hija se va a sanar. Así que tenía. Iba camino a la casa de él. Y en ese interín. Como decimos en el buen español. Durante la travesía. Aparece la mujer de flujo de sangre. Aparecen las multitudes. Aparece todo el mundo. Y el hombre. Que vaya a mi casa. Que vaya a mi casa. Se está tardando. Mira esta mujer. Se postró ahí. Ahora en la sana. Mira para allá. Y ahora el testimonio. Y cuánto falta. Que vaya a mi casa. Que vaya a mi casa. Y se va a demorar tanto. Que vaya a mi casa. De momento viene uno de los líderes de la casa de él. El de los servidores. Y le dice. ¿Sabes qué? No molestes al maestro. Porque tu hija se murió. ¿Tú sabes lo que es eso? Y el hombre hizo bien al decirle la verdad. O sea. El hombre. Jesús estaba muy ocupado. ¿Y para qué va a ir a una casa de un muerto? Si ya no hay nada que hacer. No molestes al maestro. Tu hija se murió. Ojalá. 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 Entonces dijo. Dice la palabra. Verso 49. Estaba. Hablando aún. Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. Decirle. Tu hija muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús oyó esa conversación. Y le respondió. Un momento. Como diríamos en el buen mexicano y boricua. Que no cunda el pánico. Tranquilos. No temas. Oh gloria. Dios. ¿Cómo que se murió? No permitió que esa palabra penetrara más en el corazón de Jairo. Y le hace un detente. Y le dice. No temas. Aquí estoy yo. No temas. Aquí estoy yo. Aleluya. No temas. ¿Y qué le dice? Cree solamente. Y será. Salva. Oh gloria. Nuestros grandes desafíos en este tiempo. No son ni de dinero. No son ni de grandes cosas. Es de fe. Es de fe. Porque el que tiene fe. Lo tiene todo. El que tiene fe. Va a ser que todo lo demás venga por añadidura. El que tiene fe. Va a ver la gloria de Dios. Va a ver la gloria de Dios. Hallará fe en la tierra cuando Jesús regrese. Pero si la gente ni a la iglesia quiere ir. Porque le da ahí que COVID. El Señor reprenda al diablo. ¿Qué clase de fe? Que tú no levantas ni un mosquito. Perdóneme que diga esto. Pero hay gente que han decidido que se ama la escuela en agosto. Y ellos quisieran que las iglesias de ellos se abrieran en el año 2022. ¿Y dónde fortalecen su fe? La televisión es buena para el que no puede venir. Y respeto a aquellos que tienen condiciones y se están cuidando. Por favor no me malentiendan. Pero veo la fe de la que tiene que tener fe. Que la iglesia de Cristo. Con nuestros cuidados. Con nuestros protocolos. Estamos expuestos en el shopping. En Marshall. Alaba Marshall. Marshall. En Home Depot. Perdónen todos estos anuncios. Estamos expuestos en Costco. Estamos expuestos en el supermercado. Estamos expuestos en el trabajo. Pero la iglesia. La iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa del Padre. Tenemos que creer. ¿Dónde está la generación? Que le dice a este mundo. Si solo puedes creer. Para el que cree. Todo es posible. Se tenía que decir. Y se dijo. Conozco amigos pastores. Que están conforme al lugar. Y los requerimientos del CDC. Y del Departamento de Salud. Que hay que seguirlos. Son sus recomendaciones. Aunque yo tenga otra fe. Bueno pues. Muchos de ellos. Están andando hasta cuatro cultos. Oremos por ellos. Es fuerte. Es fuerte. Pero no tenga miedo. Por eso Jesús le dice. Mira no, 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 no. No temas. No temas. Alguien tiene que saber hoy. Que no debe temer. Creer. Solamente. Creer. Solamente. Y será. Salva. La fe de Jairo era. Que él fuera a la casa. Pero Dios cambió el propósito. Cambió el plan. Antes de llegar a la casa. Ya la palabra se estaba declarando. Aún con un escenario más triste. Entrando en la casa. No dejó entrar a nadie consigo. Sino a Pedro. Jacob y Juan. Eso es para los que dicen. La pastora siempre está con los mismos. Hermano perdone. No es que esté con los mismos. Son los que están dispuestos. Usted está dispuesto a estar 24-7 con esta mujer. O sea. El que conoce mi vida. Sabe que esto es una agenda. Incierta. A veces estoy en la mañana. Ayer fue un día que yo llegué a las 10 de la noche a mi casa. Pero gozosa. Gozosa. Llena. Quería seguir. Pues se habla luego en el cuarto. Y puse la adoración. Y ahora tengo una amiga que se llama Alexa. Que me regalaron. Y le digo. Alexa. Yo quiero adoración. Y entonces me dice. No te entiendo. Yo bendito sea Dios. Que lucha con esa muchacha. Pero estamos ahí. Haciendo las paces. Y me pone en inglés. Yo está bien. Dante al inglés. Y me puso elevation. Y qué bonito. Se canta esos hermanos. Te está gozando. ¿Verdad? Es que por este ratito. La gente paga 200 pesos. Porque es media hora. De. ¿Sabes? De. No sé de qué. De algo. Y acá. A veces dan dos pesos de ofrenda. Y están quejándose. Gloria a Dios. Recuerda. Puedes ver nuestras predicaciones. A través de. Youtube.com. Slash. Wanda Rolón. Bueno. Muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Esta mañana. Ha sido un verdadero privilegio. Poder compartir con ustedes. Y sé. Que ustedes han sido edificados. Porque esa es nuestra oración. Cada mañana nos levantamos. Declarando. Que este es el día. Que ha hecho el Señor. Que nos vamos a gozar. Y alegrar en este día. Eso está en el Salmo 118. Y definitivamente. Dios quiere edificar tu día. Por eso comienza el día. Es tan importante. Para que usted corra la voz. Porque lejos de haber malas noticias. Hay buenas noticias. Que Dios sigue siendo Dios en el cielo. Y en el cielo y en la tierra. Y todo cuanto Él ha querido hacer. Él ha hecho. Así que mantén tu confianza. Pueste en el Señor. Y Él te va a otorgar. Todas las peticiones de tu corazón. Sé bendecido. Declaramos salud para el enfermo. Libertad para los cautivos. Y que la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Y no hunde tu vida. Y te cubra de paz. Bendiciones. 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 Bendiciones.